Hola que tal amigos, bienvenidos al video del día de hoy. Yo soy Pepe Sarabia, tu especialista en finanzas personales. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos acerca de educación financiera, ahorro, inversiones, con el objetivo de que aprendamos a tomar las mejores decisiones en la administración de nuestro dinero. El tema del día de hoy es, ¿Cómo ahorrar dinero en solo 5 pasos? Ah, el ahorro. Estoy seguro que todos tenemos perfectamente claro que ahorrar es muy importante, pero ¿Cómo podemos hacerlo correctamente? Porque a veces, sí, tenemos el concepto, pero nos cuesta trabajo llevarlo a la realidad. Ahí te van estos 5 pasos que te pueden ayudar a hacerlo de forma eficiente. Número 1. Comienza por registrar tus gastos. Absolutamente todos, desde el café, la comida, el pasaje, las propinas, todos los gastos que realizas en cada día, debes registrarlos y después agruparlos en ciertas categorías. Te recomiendo que te apoyes también de tus estados de cuenta para que no se te pase ninguno, tanto el de la tarjeta de débito como el de la tarjeta de crédito. Así vas a conocer realmente cuáles fueron todos tus gastos en el mes. Apóyate de la tecnología, aprovecha aplicaciones que te ayuden a registrarlo. Aquí arriba te voy a dejar un video donde te explico cómo puedes utilizar una aplicación para llevar correctamente el registro de todos tus gastos diarios y así tengas un control de los mismos. Así que el primer paso es comenzar por registrar todos tus gastos. Segundo paso, vamos a presupuestar el ahorro. Una vez que tienes ya tus gastos establecidos, vas a colocarlos dentro de tu estado financiero personal. Abajo en la descripción te voy a dejar un link donde puedes descargar este formato para que simplemente lo vayas llenando. Entonces, ya tienes tus gastos, están agrupados, ya tienes el total. Ahora dentro de estos gastos vamos a agregar uno más, un gasto adicional que se va a llamar el ahorro. Lo ideal es que se determine o se destine el 10% de tu ingreso, pero eso va cambiando de acuerdo a las finanzas de cada persona. No importa la cantidad de momento, pero es importante que destines desde ahora dentro de tus gastos ese nuevo concepto que se va a llamar ahorro. Paso número 3. Optimiza tus gastos. Si no puedes ahorrar como a ti te gustaría después de hacer el paso anterior, entonces necesitas aplicar una estrategia de reducción y optimización de tus costos. Puedes aplicar la estrategia del tridente que expliqué en un video que aparece aquí arriba. Básicamente la estrategia consiste en organizar tus gastos para encontrar aquellas áreas de oportunidad donde algunos los puedas eliminar o reducir. Como por ejemplo suscripciones que nunca utilizas o reducir el uso de tu automóvil compartiéndolo para así disminuir tu gasto en combustible. Mira ese video para que aprendas cómo aplicarla de forma clara. Paso número 4. Establece metas para ese ahorro. Una de las principales razones por la cual nos desmotivamos al momento de estar ahorrando es que no tenemos un objetivo para el cual ahorrar. Tienes que poner objetivos de dos tipos. Objetivos a corto plazo y objetivos a mediano y largo plazo. Te voy a dar unos ejemplos. Metas a corto plazo pueden ser el enganche para comprar un coche, tu fondo de emergencia o irte de vacaciones. Ejemplos de metas a largo plazo pueden ser el enganche para comprar una casa, la educación de tus hijos o tu plan de retiro. Como consejo adicional toma en cuenta que al principio debes establecer metas claras, pequeñas y alcanzables. El lograr esa pequeña meta inicial te va motivando para que continúes ahorrando hacia la siguiente meta y además vas disfrutando del resultado de tu ahorro. Así vas generando poco a poco este hábito tan importante. Paso número 5. Elige los instrumentos adecuados. Depende de la meta que hayas establecido, de la cantidad de dinero que puedes ahorrar al mes, vas a seleccionar el instrumento financiero que te permita alcanzar dicha meta. Ya lo hemos dicho muchas veces en el canal. El solo hecho de tener el dinero guardado en el cochinito no significa que estás ahorrando, porque ese dinero va perdiendo valor a través del tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Pensamos que estás ahorrando para tu smartphone. Tal vez te vas a tardar dos o tres meses. Necesitas en ese caso un instrumento de liquidez inmediata. Algo que en cuanto necesites el dinero puedas tenerlo en tus manos y poder usarlo. En ese caso no hay más. Utiliza una cuenta de banco tradicional o una cuenta de prepago. Pero por ejemplo, si vas a ahorrar para comprar el enganche de tu auto, a lo mejor te vas a tardar más bien uno o dos años. En ese caso utiliza instrumentos financieros que tengan muy poco riesgo, que a lo mejor no te van a dar gran ganancia, pero que protejan ese ahorro contra la inflación. Un buen ejemplo pueden ser los fondos de gobierno. Pero si tu meta es el tema del retiro y la jubilación, es decir, metas de 5, 10, 20 o 30 años, entonces necesitas otro tipo de instrumentos que incluso pueden funcionar no necesariamente en pesos, sino podemos aprovechar elementos como los dólares o las UDIS. Aquí arriba te dejo un video de cómo funciona uno de estos instrumentos para metas a mediano y largo plazo. Muy bien amigos, pues ahí tienen 5 pasos para poder ahorrar dinero muy, muy fácilmente. Lo más importante de todo esto es que tomes acción. De nada sirve tener mucho conocimiento si no lo aplicas. Te recuerdo que puedes descargar y compartir completamente gratis mi guía acerca de cómo ser un buen inversionista. Vas a encontrar el link abajo en la descripción. Y por supuesto, recuerda suscribirte de este lado a nuestro canal, porque subimos videos sobre educación financiera, finanzas, negocios constantemente. Y de este lado te dejo un video que puede ser de gran interés para ti. Nos vemos en el próximo video.